Televisa presenta ¡Ay, perro! ¡Ay, cómo pesa esto! ¡Ah! ¡Chao, perro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me estoy ahogando! ¡Haz fuerza! ¡Ay, mis pulmones! ¡Con los codos, con los codos! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Ah, chaparro! ¡Mira las bolsas! ¡Ayúdame! ¡Apríete el botón de ahí! ¡Ay, cómo lo voy a apretar! ¡Mira cómo soy apretada yo! ¡Mira las bolsas, chaparro! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy ahogando, chaparro! ¡Deja la bolsa! ¡Auxílame! ¡A ver su talita, traigo, profesor! ¡El botón, el botón! ¡Me estoy ahogando! ¡La bolsa! ¡Ayúdame, por el amor de Dios! ¡Ahí la traes tú! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a salir, chaparro, por el amor de Dios! ¡Ay, ya no puedo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Abran! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Puedo que mi dedo! ¡Mira! ¡Inútil eres! La pachurra el dedo y me das un trancaso del... ¡No das una en un caso de apuración de vida o muerte! ¡Ay! ¡Pero de veras qué bruto eres! ¡No gritas, hombre! ¡Ningún vecino salió ni nada! ¡Nada más el día espero, verdad! ¡Que haya una apuración de muerte, de verdad! ¡Y tú! ¡Tienes carantadote! Pero, mudo, quito, es que con las bolsas, tus gritos... Pero primero, primero... ¡Ah! ¡Ahora va a resultar que yo tengo la culpa, ¿no? ¿Eh? Pero, mudo, es que gritas mucho. Mira, vamos a hacer una cosa. ¡Ay! Oye, ya me echaste todo. La próxima vez, cuando tengas un accidente serio, que te pase algo de verdad... No grites, quédate calladita, ni digas nada... Y así ya tengo tiempo de pensar, a ver si te ayudo, ¿no? Muy bien. Sí, ahora. Pero primero te va a pasar así el caso de apuración y no a mí. ¿Vas a ver? ¡Vamos! ¡Abre! ¡Ándale, inútil! ¡Ay, mudo! ¡Ándale! Voy, voy, voy. La prueba es que no puedo, mudo, aquí tengo... Tengo las manos, mira, mira. Dios mío. Pues si suerte... ¿Por qué me diste a este hombre tan inútil? No sabe ni siquiera abrir una puerta. ¡Ay, chihuahua, ven acá, hombre! A ver, la prueba. Pero, ¿qué te he hecho, Luisito? ¿Qué te he hecho? ¿Qué, Risa? ¿Vas a ver la risa que te va a dar ahorita que te ponga bien parejo? Ay, abre, que me canso, por favor. ¿Te cansas, gana? Ah, 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 acuérdame. Pase usted, enclenque, debilucho. Parece que no le harán de comer. ¡Ábrele! ¡No! ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡No, hombre! ¡Quítate de ahí! ¡No me vayas, Pepe! ¡No! ¡No me vayas, Pepe! ¡No me vayas, Pepe! ¡Ya me vayas! ¡No, Pepe! ¡No, Pepe! ¡Lucha! ¡Te juro que no vuelvas a hacer eso, Pepe! ¡Pepe! ¡Pepeito! ¡Lucha! ¡Se va, Pepe, de la casa! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va de la casa! ¡Y de los país! Oye, ¿por qué pasa? Un tanto grito parece película italiana ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Me voy, Sergio ¿Pero por qué tan drástico, Pepe? Porque la señora, a pesar de todos sus defectos Encima de eso, es una hierbera Que me quiere envenenar con sus guisos ¿Qué pasó, Pepe? Guisos extraños ¿Qué hizo, Pepe? El lunes, ¿qué crees que me hizo de comer? De moche El martes, guisache El miércoles te poche Y el miércoles después, en la noche y en la mañana Al día siguiente, quesadillas Con tepechule Claro, para el viernes, ¿qué crees? ¿Cómo estuve todo el tiempo? ¿Qué pasó? Me está matando Mi estómago es delicado Mi estómago está hecho para el suflé Para las crepas, para los langostinos Y me dan de moche No, señores, dame mis libros Me marcho a Pachuca Con mi mamá Que ella sí sabe guisar Ella sí sabe hacer fideos Pepe, por favor Pepe, por favor Pepe, no ¡No, Pepe! ¡Adiós! ¡No, Pepe! ¡Dame por su noche! ¡Espera, Pepe! ¡Quítate más ojos! ¡Quítate! ¡Pepe! ¡Aguanita! ¡Pepe! ¡Pepecito! ¡Ay, Juanita! ¡Mi amor! ¡Déjalo que vaya con su mamá! ¡No, a ver si lo aguanta ni siquiera dos días, hombre! ¡No te preocupes! ¡No, Pepe! ¡Ya te regresa! ¡No, de Pepe! ¡Ay, Juanita! ¡Ay! ¡Ya no tenés de moche! ¡Ni guisaje! ¡Pepe! ¡Mi Pepe! ¡Mi Pepe! ¡No, no te apures! ¡No te apures! ¡De veras, de veras, Juanita! ¡Eso fue un arranque! ¡Ay, no, no! ¿Sabes qué, Pepe? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Y así reaccionan los locos ya! ¡No, no, no! ¡Ay, ya! ¿La viste, Lucy? Se fue, Pepe, por el temoche. Y a ti se te queman los huevos estrellados. ¡Yo no tengo que ver nada! ¡Porque usted se caiga! ¡Mi Pepe! ¡Mi Pepe! ¡Ya, ya, ya! ¡Pepe! ¡No! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡A la casa, sí, bebe! ¡No, bebe! Oye, oye, Pepe. ¡Ya sé! ¡Ya sé a qué vienes! ¡No dejas! ¡Larga! Pues, no sabes qué. Es que este oficio está muy mal, Pepe. ¡No me importa! Pepe, Pepe, usted debe importar porque es el oficio que tú hiciste, Pepe. ¡Háblate! ¡Ven! ¡Ah, sí! ¡Viernes! ¡Viernes con B larga! ¡A ver, sí! Se lo daría a la secretaria para que lo corrija. Oye, Pepe. ¡Ni una palabra de Juanita! Bueno, pues, no sé si... Si, no... ¿Sí o no? Pues, no, sí, sí. No puedes decir. No, sí. Bueno, yo digo que no y... Y sí, ¿verdad? Porque resulta muy cómodo, ¿no? ¿Qué? Pues, es muy fácil. Si te casas de algo y lo botas así nada más, sí. Y dices, esto ya no lo quiero y ¡zas! Lo... lo tiras. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué fácil! ¿Y la responsabilidad? No, hombre. ¿Y el cariño? ¿Tú crees que hay personas así que valen sombrilla? Tengo que pensar en mi vida, yo también. Y estaba de por medio con los guisos extraños de esa mujer de Tenancinco. Y también me di cuenta de que yo nací para ser libre. No puedo vivir atado incondicionalmente a las reglas que me ha impuesto un ser inferior a mí. No puedo. No puedo. Pues, ¿sabes qué pienso? Que eres el clásico niño caprichoso. Que cuando se cansa de la escuela, se va de pinta. ¿Qué? ¿Yo, yo, yo, un niño caprichudo? Cuidado con lo que dices, Sergio. ¿Sabes que yo te digo lo que siento? No se puede dejar a una persona tan buena. Y que tanto te quiere, así como así, al garete las mujeres. Óyelo, ¿las mujeres son el complemento del hombre? Sí, las mujeres. Sí. Las, plural. Pero la mujer está hecha como los coches. Solo son uno de tantos accesorios para el servicio del hombre. Eso es todo. De pronto se quieren convertir en las dueñas. No, señor. Pepe, pero Juanita es otra. No me importa que sea otra ni como esté. Y no te preocupes. Nada le va a faltar. Tampoco soy un malvado. Pues, ¿nada le va a faltar? Yo pienso que sí, ¿no? Y a ti, mucho, mucho más a ti. A ver, Juanita, tómate esto que te va a hacer bien. Ay, qué barbaridad. Gracias, Lucha. Pero, ¿por qué? Primero se enojaba porque no sabía cocinar. Fíjate, Nancingo. Aprendí todas las recetas de mi mamá y de sus amigas. Así son, Juanita. Así es, más bien. Mira, desengáñate. Lo de la comida, Juanita, fue solo un pretexto. Lucha. Se habrá enamorado de otra. Sí. Eso fue. Ay, Juanita, no creas que cualquiera va a aguantar ese Pepe, ¿eh? Solo un día fue en Pachuca. El domingo. El lunes ya estaba aquí trabajando. ¿Y por qué? A ver, dime por qué. Porque tenía que venir a trabajar, Lucha. No, no, señora. No. Mira, conociéndolo como lo conocemos, hubiera pedido permiso. Lo que pasa es que ni su misma mamá lo aguanta. Juanita, los hombres después de los 40 se vuelven insoportables. Solo una lo soporta. Y eso porque nos mantienen, si no, mira. Algo, algo lo hizo abandonarme, Lucha. Sí. Mira, Juanita, te voy a decir la verdad. Quiso tomarse unas vacaciones, Pepe. Al ratito lo vas a tener aquí, aquí, a tus pies. ¿Eh? Tonta de ti si lo vas a seguir tratando igual, ¿eh? ¡Uy! ¿Tú crees? Claro, mujer. No pienses que ha dejado de quererte ni mucho menos. ¿Qué va? Lo voy a ver por teléfono. No, 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 no. Siéntate aquí. Es lo peor, lo peor que puedes hacer, Juanita. Dale a entender que te mueres por él y te va a pisar la sombra toda tu vida. Se va a sentir así como un Casanova. ¡Qué barbaridad! Al contrario. Es más, mira, tú quieres que vuelva pronto, ¿no? Sí, sí, Lucha. Vamos a hacerle dar a entender que no te ha importado que se haya ido. Al contrario, que estás así como muy feliz. Que hasta ya tienes novio. No, eso no. Me mata. Ay, Juana, taras. ¿Quieres verlo aquí, sí o no? Sí, sí. Aunque sea otros diez años. Entonces, Juanita, déjame a mí manejar tu asunto. Ese chaparro va a tener que ayudarme en todo lo que estoy haciendo. No va a querer, Lucha. No, que no es que quiera. Es que lo hace o se muere. Dicen que las letras entran con sangre. Pues también el amor. Vas a ver. Hasta que no llore y no sangre. ¡Ay, Pepe! Hola, Pepe. Oye, Pepe. ¿Otra vez? Voy a terminar por prohibirte la entrada a mi oficina. ¿Pero por qué, Pepe? Porque jamás me convencerás que vuelva con esa señora de Tenancingo. Soy feliz. He encontrado una nueva vida. Prefiero esta vida. ¡Ya! Pero, pues, no te creas. Juanita también. No, sí, solamente yo venía. Eh, pues, quiero tomar un poco de agua porque me muero de sed. Eh, sabes que estoy desvelado. ¿Desvelado? Sí. ¿Qué, tuviste fiesta? Pues sí, estoy desvelado. Y Juanita también está desvelada, ves. ¿Qué? Juanita desvelada. No, 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 nada, nada. ¿También tuvo fiesta, Juanita? Pues, eh, fuimos, sí, pero no, nada. No te interesa, no te quiero molestar. Sí, tienes razón. Y qué bueno que ya no sufra por mí. Era lo último que me preocupaba. Sufrir. Sufrir. No, hombre, sí, desde el segundo día agarró patín. Sí, qué bárbara. Mira, y lo malo de eso es que anoche se llevó a una... a lucha, se la llevó a otra fiesta. Eso sí, no me gusta nada, eh. Fiestas, ¿no? ¿Cuáles fiestas? Pues, a las fiestas esas que va Juanita. Nada malo, eh, nada. Nada malo. Bueno, me voy, eh. Te iba a decir otras cosas, pero... gracias por el agua, no te importa. No te importa, ¿eh? Se voy. Fiestas. No contesta. Bueno, lucha. Habla Pepe. ¿Cómo que cuál Pepe? Pepe González. De Machuca. ¡Ah, Pepe! ¿Qué tal, desaparecido? Este. ¿Quién, tú? ¡Ah, Juanita! No, 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 Juanita no está. No, lucha. No, uy, al mercado ya ni va. No, ¿qué va? Además, siempre come fuera. Ay, pues, tú sabes, Pepe. Pues, digo, invitaciones. No, está furioso. Ah, no, pues, no sé. ¿Ahorita? Ah, pues, me dijo que iba a un picnic. ¡Ay, tú, hombre! ¡Un día de campo! Sí, sí, es que pasaron por ella. Ay, pues, no lo sé, Pepe. Nada más le tocan el claxon allá abajo y la Juana sale, pero mira, pitando, destapada a la mujer, ¿eh? Sí. Fúrico, está fúrico. Ay, Pepe, ¿pero cómo quieres que la acompañe? Yo soy una mujer casada. Bueno, ella sí puede porque ella ya está libre. Ay, Pepe, pues tú mismo lo decidiste. Pues, sí. Ay. Híjole, híjole. Ay, oye, ¿yo por qué? Si no soy su mamá. Ella es mi amiga solamente. Uy, híjole. Bueno. ¡Uy! Ahora sí, Juanita, todo está a punto de reventar. No, Lucha. Pobrecito. Ay, mujer. Pero, Juana Taras, pobrecito, después de que se larga y te deja aquí abandonada cuando se le da su regalada gana. No, Juanita. Esto se merece y mucho más. Lucha, ¿tú crees que venga? Pues, mira, cuando menos va a andar por aquí de policía, ¿eh? ¡Uy, júralo! Eso te lo firmo. A ver dónde te lo firmo, ¿eh? Así es que tienes que actuar, Juanita. ¿Cómo? ¿Que fui a un picnic, de verdad? Ay, no, mujer. Ponte ropa bonita, atractiva. Mira nada más la facha, caray, hombre. Además, canta. Canta todo el santo día. A todas horas, ¿eh? No sabemos ni dónde ni cuándo va a aparecer. Tienes que, de un momento a otro, abre la puerta y tú tienes que estar preparada, Juanita. Si te ve así, mira, se va a reír de nosotros. Ándale. Vete a cambiar. Ponte otra ropa, mujer. Ándale. Sí. Sí. Canta. Sí, canta. Ah. Es mi hombre. Ay, es que estoy tan enamorada. Ay, qué es lo que estoy haciendo. Ándale. Ándale. Ay, qué es lo que estoy haciendo. No, 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 no. No, 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 no. No los he visto. No, no mis dientes, mis lentes. Además vine porque todavía mantengo esta casa y puedo venir a la hora que me dé la gana. ¿Está bien o no? Claro, claro. Bueno, Pepe. ¿Vas a salir? Claro, no me arreglé para estar encerrada, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y a dónde vas? Ah, a muchos lados. Por muchos lugares. Lo que antes no hacía, ahora lo hago. ¿Y qué es lo que haces? Salir. Óyeme, Juanita. No, no pienses que he venido a pedirte perdón. No. Lo que hice, hecho, está. No me arrepiento. Tomé una decisión y ya. Pero, pues, no quiero que quedes descontrolada. Necesito platicar contigo. Hablar. Sí, cómo no, Pepe. Sí, dime qué día. Pero que sea la semana que entra porque esta estoy llena de compromisos. ¿Tienes muchos amigos? Compromisos. Pero es que yo... Pepe, tú tomaste tu camino. No te critico. Tú sabes por qué lo hiciste. Y ahora veo que tú también. Y para pronto. O sea que en realidad yo te estorbaba. Ay, Pepe, por favor, no vamos a discutir. Pero es que... Es que yo te quiero. Sí. Ya vi cuánto. Ya es tarde, Pepe. Que la chancha que yo quiero no la muere. Ah, ¿con qué soy qué? Por favor, lucha. Quiero hablar con Sergio. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Pasa. Pasa. ¿Qué pasa? Estuve en la casa. Juanita se fue a una fiesta. Ay, bueno, mi vida, es que esa Juanita, bueno, ahora sí es. Está saliendo del huacal. Qué barbaridad, oye. ¿A dónde irá a acabar esa pobre de Juanita? Eso es lo que me preocupa. No puedo dejarla que se tirí al arroyo. Pepe. A la mala vida. Regresa con ella. No creo que me admita de nuevo. Parece ser que yo le estorbaba. Bueno, yo pienso nada más que está resentida, ¿eh? Sí, puede ser. ¿Y por qué no vas y le pides perdón? Nunca. Pero... Un hombre nunca debía hacer eso. Ahora que por su bien, en bien de ella, sí me gustaría volver. Sería capaz de sacrificarme por sacarla del metaval del vicio. Ay, Pepe, tú nunca vas a cambiar, ¿verdad? Ah, qué, dime la verdad. ¿Es un sacrificio vivir con Juanita o qué? No. ¿Cómo va a ser un sacrificio vivir con alguien a quien se adora? Quiero mi temochi. Extraño el guisachi. Te vuelvo, mi temochi. Juanita, ¿dónde estás? Calma, Pepe. Cálmate, Pepe. Estoy seguro que ella te va a perdonar. ¿Tú crees? Pues sí, claro. Es que Juanita te quiere mucho, Pepe. Lo difícil va a ser que yo la perdone. Sí. Ay, ¿pero de qué la vas a perdonar? De todos estos días. Sí, es difícil. Eres tan fuerte. ¿Te parece muy bien que no me haya yo dado cuenta o soy tonto de que andas saliendo por ahí con hombres, con desconocidos? ¡Anda de libertina! ¿Y cómo sabes que son amigos y que anda de libertina? A estas horas ni modo que esté en el rosario, ¿no? A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Con quién andará? Pepe. Mi Juanita. Oye, Pepe, ¿y por qué no se lo pregunta? Claro. Porque no sé dónde verla. Claro. No quiere verme, me dio una cita hasta la semana que entra. ¿Tú sabes dónde está ahorita? Sí, sí, sé. ¿Dónde está? Pepe. Aquí, Pepe. Ay, Pepe. Cuarto. Entonces, ¿no era cierto que...? Pues claro que no, desconfiadote. Que no la conoces bien todavía, Pepe. Ah, de modo que entonces todo esto era un truco. Un socio y vil. Un truco. Pues la verdad, Pepe, así fue. ¿Y qué? ¿No te pareció? Me parece. Me parece maravilloso. Mi amor. Ay, mi niña. Ay. Perdón. No. Creí que ya no me querías, Pepe. Es la vida, es la mente. Es algo que de pronto nos hace comprender cuál es nuestra verdadera felicidad. Nuestro único destino, mi destino, mi felicidad eres tú, Juanita. Tú y nadie más. Ay, mi vida. Gracias, amigos. De verdad. Ay, Pepe. Ustedes sí son amigos. Gracias. Ven que quiero hablar contigo, mi hija. Bailamos, Juanita. Qué bonito es el amor, mi vida. Bueno, Bodo. Bodoquito, quiero cenar. Ay, mi vida, cenar. Claro, tengo hambre. Oiga, qué poco romántico es usted, señor. Ay, tienes razón, perdóname. ¿Ya me puedes dar de cenar? Pero vamos a cenar aquí en la sala, ¿no? Con periódicos así como en campo. ¿Qué te pasa, Bodoquito? ¿Qué tienes? Chaparrito, ven. ¿Dónde? Venga, usted venga. No, vamos a cenar, boludo. Ay, no, mi vida. ¿Cómo a cenar? Ven, ven. Yo sé. No, vamos a cenar, boludo. Gracias.